Parece que el favorito no era tan favorito entonces. ¿Ponía entonces? Hermano, no tengo ese dinero ahora. A ver, la semana que viene te lo puedo pagar. Lo busco abajo de la tierra e incluso te puedo dar un menudo por arriba. Mejor vamos a hacer una cosa. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué propuesta? Es un lugar que ya tengo bien estudiado. Y sé cómo llegar a lo que me interesa. Además, tú tranquilo. Lo único que tienen que hacer es manejar. De lo demás, nos encargamos nosotros. El piquete. Anguila. Buen chamán. Mi hombre de confianza. Siempre trae buena información. Es un loco a los disfraces. El cabeza. No importa que se le resista. Se huela por donde quiera. Pimbo. Pimbo está escapado. Trabajó en una empresa esa de seguridad. Y le sabe un mundo a las alarmas. Y bueno, a mí tú me conoces. El hombre de negocio. Espérame aquí. Bueno, bajajero. Ya usted sabe lo que hay que hacer. Vamos. Vamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. No, no tengo más. Anda, chico, déjame sentirse de rico, amigo. No tengo, no tengo. Ah, la doy mano, dale. Ahora prendemos por adelante. ¿Sí? Sí, sí, ahora prendemos por adelante. Bueno, vale, vamos a ver, ¿no? Dale, lúcete ahora con el portón, avisa Mauricio. Dale, mueve. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese tipo, déjenmelo a mí, que yo lo controlo. ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! Chama. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para la casa. ¡Vamos! 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 Si hacemos el negocio, por mí murió... Entonces vamos a hacer negocio. ¿Está bien? ¿Sin historia? Sin historia? Vamos a echar otra. ¿Con qué dinero? Aquí no se juega sin dinero. Vale, vete. Está bien. Reguara Me quedo con tu Oye, oye Bájala si sale ¿Qué pasó? ¿Y tú me faltas más? La afiana ¡Oh! Tú sabes que yo te respeto Y tengo claro Que el negocio es tuyo Pero No sé Te debe demorar Ah, tranquilo Chama Si lo que me hiciste Fue un favor Ahora nada más Que soy el comprador Y las noches Para las niñas Y para las cervezas Debe tener un lámpara Es mío Oye, lo que sí Para la próxima jugada Me hace falta Una boquita más grande No me lo dejas ir Tranquilo Déjame eso a mí Oye A ver cómo ves Que la fiana está dando vuelta A ver 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 a A ver a A ver a A ver A ver a A ver a A ver a A ver A ver a 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 ver a A ver A ver a 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 a A ver 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 a 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 a a A ver a a A ver a a a A ver a a a a A ver a a a A ver a a a a A ver a 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 Toma Oye, y tú y yo no podemos juguernos No, eres muy juguetón A lo mejor te llamo más tarde Mamita, el taxi está aquí al lado Ya te hizo la competencia Ya quisieras tú Mira lo que me dio el guanza La maestra, entonces ya lo tenemos ¿Se queda bien ese personaje? Sí, por favor ¿Ustedes no le ven algo raro a su ser? No sé A ver ¿Ya? Mejor Bueno, teniente coronel, ya tenemos el guanza Y también tenemos a Mauricio, Fernando Que detrás de su negocio de cafetería Está vinculado también a los robos de los almacenes Es que cuando te vuelves muy ambicioso Un negocio legal no te sirve todo el tiempo de tapadera Prepara las órdenes de detención y registro Mira, esto es de la chancleta ¿Cuatro? Acuérdate que la de la esquina nos debe cuatro Ahí Cuatro también, ¿no? Y esto, cuatro también La tiene 60 millones Mauricio ¿Qué les digo? Ah, dile qué digo, que yo no estoy Venga Tranquilo Tranquilo, mis agentes Medio oficial Si yo solo iba a buscar esta voz universal de Medio Tenemos una orden de detención y registro contra el ciudadano Mauricio López Valdivia Pero... Aquí están los testigos Proceda, por favor Se te acabó la suerte, Mauricio ¡Suscríbete al canal! Libán Urrutia Sotolombo Alias Guanza ¿Usted tiene un negocio legal de plomería? Y otro ilegal donde vende todo tipo de piezas robadas Así que Mauricio López Valdivia Es todo un hombre de negocios Si iba a saber que hay oficiales tan lindas aquí, yo vengo antes Si usted está aquí Es porque cometió un error grave Así que le sugiero que se comporte adecuadamente Adecuadamente Oye Porque en el almacén donde robaron esas piezas Mataron a un custodio Y usted está involucrado en el asesinato Hábleme sobre su relación con el grupo de personas que roba almacenes Yo no sé nada de nadie que roba almacenes ¿Y de dónde sacó la mercancía que encontramos en su casa? Bueno, yo me digo a... A comprar cosas Y eso... Se ha regado por el barrio La gente lo sabe Y créanme, yo no necesito salir de mi casa para comprar cualquier cosa Es decir, que a la puerta de su casa le llevaron casi un almacén De pinturas, brochas Y cosas de plomería Así mismo Yo creo que usted verdaderamente no sabe por qué está aquí No, 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 teniente coronel Yo no soy un asesino, yo no he matado a nadie Yo solo compré la mercancía ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Un tal Guaso Guacho Y la Anguila Dos sujetos ahí Me los presentó Mauricio Yo nunca los había visto Anguila y Samuel ¿Qué tienen que ver en esta historia? Ellos fueron los que me llevaron esa mercancía Pero el Iván dice otra cosa Mauricio, yo necesito que usted piense Que se organice Porque cuando todo ese grupo esté aquí Ellos pueden contar otra historia Ellos pueden contar lo que quieran Espero que sea verdad ¿Dónde los conoció? Fue en Santo Suárez Yo no sé Yo no sé la dirección Pero si quiere lo llevo Yo... Las manos abajo Casa de un tal Samuel Oiga, mire Es la primera vez que yo compro Que yo compro algo así Robado a esa gente O sea, la primera vez Créame Tiende coronel Yo no soy un asesino Yo solo soy un plomero Mírame Si a mí en la primaria Me quitaban la merienda Créame Yo... Yo no soy un asesino De verdad Usted es un hombre joven Y con aspiraciones Es un hombre de negocio Por tanto inteligente ¿Verdad? Apueste por usted Y por su futuro Y colabore Porque si usted no lo sabe Esa mercancía Que usted recibe En la puerta de su casa Está directamente relacionada Con un asesinato ¿Con un muerto? Sí Estúpido, chica ¿Colabora o no? Está bien Yo voy a cooperar ¿Lo escucho entonces? Yo estuve investigando A todas las personas Con antecedentes penales Que tuvieran en alias Guacho Y resulta que la segunda vez Que Anguila cumple sanción En el correccional de Santiago de Cuba Coincide con este ciudadano Oye, Anguila Yo lloro de Guacho Oye, ven para acá Sí ¿Por qué estás esperando? Ven para acá ya El otro está localizado Bueno, según mis agentes Anguila tiene un alquiler en el cerro Pero todavía no tenemos la localización Con los elementos que tenemos Podemos encontrar al resto del grupo Ponerle vigilancia Y preparar un operativo Tengo un lugar ahí Que está súper bueno Pero con el Anguila De ese yo no voy más ¿Viste? El tipo ese siempre anda Con tremenda intriga Hay que sacarlo del camino Y ya Tranquilo, caballero De tal llegar Ya están todos en el lugar Fernando, ya están dentro Que comiencen el operativo De vuelta, caballero Apareció un almacencito ahí Bueno Que se regala solo ¿Viste eso, Cere? Qué rápido el hombre, ¿eh? Yo se lo dije El tipo tiene lumbrera Oye, qué bola ¿Cuál es la intriga? Ninguna Para ese almacén Va tú solo A mí no me van a dar la mala Ninguno Para que sepa Más, mu Permets Salta Pedra, se está la cuchillera ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y a mí me gustan los casos difíciles. Y yo confío en ti. Ocúpate de él. ¿Ya? Espérate. ¡Cállate, Cállate! ¡Ya! Déjame hacer. Me encanta. ¿Tú ves? Hace como me gusta verte. El peritaje drasológico demostró que la cizalla que se ocupó en la casa de Evelio Duarte Zamora, Álex el Zurdo, fue con la que se cortó el candado en el último robo. Y el Icdex, que se ocupó en el lugar del hecho, también pertenece a este individuo. No empieces con lo mismo, Maciel, por favor. Ya, está bien. ¿Tú sabes quién está preso? ¿Quién? Las huellas de calzado que se encontraban en las afueras de la garita y en la camisa del custodio pertenecen a Yamil Arias, el Pulga, que por suerte pudimos ocuparle los tenis porque ya los tenía en la basura de su casa. Mauricio. Hombres como él deberían estar en ese lugar. ¿Tú no crees? Sí. Entonces a estos dos ya los podemos procesar por asesinato. Ahora, lo que sí necesitamos es algún indicio que vincule al guacho con este hecho. Yo insisto en que ni las huellas de olor de ninguno de los tres casos, ni la muestra de sangre coinciden con ninguno de los detenidos. Lucía, hay que presionar con los interrogatorios y conocer cada miembro que falte de este grupo. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Si la fuerza de los pensamientos existe. Te veo diferente. Fueron días complicados, pero por suerte están pasando. Qué bueno, me alegro. Ahora empiezan los míos. Pablo Ojeda Gutiérrez, alias Languila. Así que tú eras el que se disfrazaba para buscar información de los posibles lugares y que luego tus colegas cometieran los robos y el asesinato. Un momento, oficial, eso no es así. Entonces, ¿cómo es? Dime. Yamil, ¿por qué te dicen el pulga? ¿Qué sé yo? Porque me gustan los perros. Nah. Seguro porque siempre estoy encaramado por ahí y me vuelo por aquí con una aguja, esas cosas. Bien. Allá afuera se quedó el pulga. Aquí ahora, conmigo, está Yamil Arias. Es verdad que yo era el que había visto bueno los almacenes. Pero hasta ahí lo mío era raspar un poco por aquí y un poco por allá, ¿me entiendes? Pero nunca de matar a nadie. Eso fue idea del guacho. Él y los otros dos vigiritas que andaba con él, amenazaron con aplicármelas y me quitaba. Entonces yo quiero que Yamil me repita qué fue lo que pasó ese día. De nuevo. Todas las veces que sea necesaria, Yamil. Eh... Estábamos en la garita. Los tres. Entonces... Sí, el surdo el guacho y yo. Vino el tipo, el guacho le partió para arriba, lo cogió por el cuello, lo tiró para el piso. Después el surdo le poné las manos en el pie, para que no se mueva. Ya, vine yo, le puse el pie en el pecho, le quité la linterna y le puse la mano en la boca para que no gritara. Ya. Y el guacho terminó la pincha. Pero yo no tengo nada que ver con esa gente, oficial. No tiene que ver. Pero sí tiene que ver. Mire... Usted sabe si a mí me toca caer con ellos ahí. Pero eso no es lo que dice el guacho. ¿Qué dice el guacho? El surdo lo... lo apuntó por los pies. Yo le cogí las manos y... Y el pulga fue el que lo cogió. ¿Quién dijo eso? ¿Se nos hace así? Oye... Yo estaba en el momento... Me hablas bien y me bajas las manos. Y si quieres que te crea, convénzame de lo contrario. Uy, que si usted es oficial, pero... ¿Qué le voy a...? Te jodiste, negro. Háblame bien, Yamil. En el momento... Que el guacho lo tenía por el cuello. Es decir, el custodio. El tipo le metió a tremenda perra mordida en el brazo. Revísalo. Seguro todavía tiene la marca. Él fue el que me lo dijo después que salimos ahí. ¿Qué pasó? Nada, compadre. ¿Qué tipo se le murió? Ya, pídate eso. Dale, vamos. Yo lo llevo. ¿Ves, Yamil? Como siempre hay algo nuevo que contar. Lo vamos a revisar. Teniente Coronel, apareció en el sistema otro robo con el mismo modus operandi, después de la detención de este grupo. Según mi agente, se está moviendo mercancías de ese tipo en varios municipios. ¿Cuál es el modus operandi? El mismo. Igual al de los tres almacenes anteriores. Escogieron un almacén sin custodio. A ver. La huella dental del brazo del guacho coincide con el registro dental de Narciso Mendoza Garrido. Entonces el guacho me va a tener que contar la verdadera historia. Cuando revisé el expediente, aparece un monto mucho más discreto. Es evidente que no tienen clientes a los cuales venderle la mercancía. Entonces la están vendiendo ellos mismos. Bueno, eso va a ser que sea más fácil localizarlo. Después del intento de robo donde hubo los disparos, dos de ellos se separaron, pueden estar trabajando por su cuenta. Voy a mover a mi gente. Correcto. Mabel me acaba de confirmar lo de la mordida. Sí. Ya lo tenemos. Dame una buena noticia, bro. La cosa está en candela. Me han logrado vender dos o tres cosas. Que yo no tengo talla para eso, en barrio. Bueno, no importa, no importa. Mira cómo hay pieza ahí, en La Habana hay más mendrones que personas. Varios vendedores de este barrio tienen esa mercancía. Ayer yo seguí uno de ellos cuando iba a comprar y pude ver el lugar. Incluso a los proveedores. No te preocupes. Es mejor el suelo que mal acompañado de todas maneras. Seguro. Vamos, que terminé de hacer un cafecito ahí para levantar el ánimo. ¿Cómo que café hacer? ¿Cómo que café? Si ves un trago. Dale, mira, va a nivelar la sangre. A ver, chapada, que tengo un ladecito, ¿eh? A mí me parece que ahí hay más productos. ¿Es alguno de estos individuos? Mira a ver. Este es uno de ellos. La casa donde están los sujetos robados está bajo vigilancia. Y los involucrados que están dentro ya están investigando. Ya tenemos la orden de registro y detención. Y Silvio y yo quisiéramos hacerle una propuesta. Pensé a parte de la vida. Tú sabes cómo yo he rodado ponchado por ahí con eso que hace. Sí. Mira. A lo mejor una buena noticia. Echa para acá. ¿Sabes lo que te pasa? Que siempre estás en el baño. Hubiera venido yo solo. El mulato. Usted estaba mirando. Ah, pero... Te estaba vacilando que yo lo vi. No, no, no. Óyeme. Ya yo hubiera llegado solo al lugar. Siempre estás en el baño. Ah, mira. Mira la embarca que nos hemos dado ahora aquí. Hola. 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 Yo vengo de parte de Charly. Charly que te compró la pieza. Charly. Sí, sí, sí. Charly. Me hace falta unas cosas ahí de pello. Tú tienes, ¿no? Pasa bien, para que la vea. Ay, disculpen. ¿Ustedes me pueden regalar un poquito de agua, por favor? Sí, sí, mami. Sí, cómo no. Pasa bien. El mulato de ver el carpito también te está mirando, ¿vale? Tu socio es mi mujer, ¿oíte? Ahí. Este a mí mismo es la tipa. Está buena, ¿eh? Es medio palo. Estás apretando con el precio, ¿eh? Ah, es que a vivir. Déjame llamar al socio a ver si le interesa. Gracias. Le voy a decir cuarenta para quedarme yo con Dios, ¿oíte? Vale, vale. Oye, tengo la pieza aquí delante. Pero están pidiendo cuarenta cañas por arriba. ¿Ya? Hecho el pan. Llegamos al lugar, ¿no? Ah, salió. Somos de la policía. ¿Somos de la policía? ¡Vale! 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 ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¡Vale! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! Buenas. ¿Lo puede ayudar en algo, señor? Bueno, ya nos ha ayudado bastante. Gracias a ti pudimos encontrar a toda la banda. Y la información de la puerta lateral de casa de Mauricio fue bien importante. mira y tan difícil que se hacía ya estoy lista procede pero esto lo hizo tu hermano y de una cuchara salona libera de una un chas, alguna nivela, tiene talento mucho y es inteligente él entendió que el juego no lleva nada esa es una muy buena noticia siéntese correctamente por favor y baje los brazos siéntese bien y baje las manos ¿te gusta? ¿te lo llevas o no te lo llevas? falta unos meses para comprar yo me muero ay no sea esta caña Silvio gracias fue bonito todo gracias vuelva pronto sí israel usted dice que fue el pulga quien estranguló al custodio ¿verdad? ajá ¿está seguro? seguro no israel acabamos de confirmar que esa mordida que usted tiene en el brazo sí, esa pertenece al registro dental de Narciso Mendoza la persona que usted estranguló brutalmente este es mío fuente 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 ¿por qué lo hizo? no sé no sé lo hice dieta no sabe no pero usted sabe que esa persona es un ser humano que tiene familia lo sabe ¿verdad? sí y entonces ¿en qué estaba pensando? en nada yo no estaba pensando en nada oficial en nada bien pues yo le garantizo que a partir de ahora va a tener mucho tiempo para pensar Israel el Tribunal Popular Provincial sancionó por el delito de receptación al ciudadano Libán Urrutia Sotolongo a un año de privación de libertad por el delito de robo con fuerza a los ciudadanos Haciel Bringas Aparicio a 5 años de trabajo correccional sin internamiento Samuel Guilar de Valdivia a 6 años de privación de libertad a Yasmany Mora Díaz y Norberto Sedeño Valdés a 10 años de privación de libertad a Pablo Ojeda Gutiérrez a 12 años de privación de libertad y a Mauricio López Valdivia a 15 años de privación de libertad por los delitos de robo con fuerza, robo con violencia y asesinato a los ciudadanos Yamil Aria Solano y Evelio Duarte Zamora a 25 años de privación de libertad y al ciudadano Israel La Guardia Muñoz a 30 años de privación de libertad La Guardia sucks.